La última línea de defensa es un equipo listo para encarar cualquier situación, porque bloquearlas no es una opción. La última línea de defensa es un equipo listo para encarar cualquier situación. La última línea de defensa es un equipo listo para encarar cualquier situación, porque bloquearlas no es una opción. Así que yo creo que va a estar fácil, es un camión en cual lleva cargado madera, pero no creo que esté tan pesado. Entonces, una vez más, sugiero que va a estar fácil la acción. Muy bien. Ah, se fue para abajo, se fue para abajo. A ver, a ver, enganchamos, enganchamos, a ver. Y como creo que no viene tráfico, entonces lo voy a sacar así con el winch. Empiezo a jalar con el winch para sacarlo, gente. ¿Viene tráfico? Digamos que sí, pero creo que sí lo alcanzo a sacar. Ahí está, gente. Súper fácil el rescate. La verdad que sí, está bastante ligero ese... Este Ural está bastante ligero. Otro cliente satisfecho, gente. Otro cliente satisfecho. Muy bien, gente. Nos estamos dirigiendo a una emergencia donde... No me dijeron especificaciones del vehículo que se atascó. Pero sí me dijeron que se trataba de un aviso de auxilio. Nada más. Nada más. Entonces, vamos para allá, gente. Deme chance, deme chance, men. Deme chance. Deme chance, amigo. A ver, a ver. Si yo llevo la preferencia aquí, gente. Ah, qué gente esta ya me atoró. Hiciste que me atorara. Qué gente, gente. Qué gente. Qué gente tan... Jálele, pues. En vez de estarse haciendo... De veras que voy a creer que me atoré por... Por culpa... Por culpa de... De este... De veras que solo regándola, eh. De veras que solo regándola, eh. Bueno, eh. Ya, gracias por la ayuda, gente. Ahora sí, vamos para acá. Un pequeño... Percance. Ay, no jodas. Se trata de un camás. Joder. Se trata de un camás. Al parecer... Ay, ay, ay. Está súper bogeado. Está súper bogeado. No, gente. No sé si lo pueda sacar, eh. No sé si lo pueda sacar. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Solo se necesitaba... Un pequeño impulso. Y ya estuvo, gente. Muy bien. Me voy a regresar de reversa. Porque no veo lugar para darme vuelta... Aquí, 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 aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí. Aquí le hacemos. Ahí está. Aquí le hacemos. A ver... ¿Sí salió ya? ¿Ayudas todavía? Si ya... Si ya te habías... Desbogeado. Muy bien. Entonces, quitamos las intermitentes... Porque causan lag de todos modos. Ya vimos que... Ya vieron que... Que íbamos de emergencia. Pero aún así se aventó el brother del... Pero ahora se bugeó pa'l otro lado. Pero... Eso está raro, eh, gente. Está raro eso. Esto es por... Por bug, gente. Esto es por bug. Más que por otra cosa. Apenas estoy logrando salir. A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice? Eh... Eh... Que ocupan ayuda. Allá, allá también ocupan ayuda. Pero... Yo estoy aquí intentando... De rescatar a... De rescatar a... A este... Amigo. Ahora sí que ocupamos ayuda. Eh... Sí, sí se... Sí se... Nota en el mapa que sí ocupan ayuda. La verdad que sí. Pero yo estoy aquí... Desbuggeando a uno que está... Este men está... Súper bugueado. Este... Este... Yo no creo que tenga... Escapatoria. Este... No creo que tenga... Remedio. Debía ser que lo voy a tener que dejar ahí. Ahora lo enganché de atrás... Para ver si lo lograbamos sacar. Y al parecer lo moví de sitio... Pero su remolque sigue bajo tierra. Y volvió ya al mismo sitio. Ya está peor. Ya está peor. Pero... Pero dele pa' acá. No sea... A ver. Creo que sigue bugueado. Hijo del... Hijo... Manujijo, gente. Ahí está. Ya lo logramos sacar muy bien. Vamos a la otra emergencia. Vamos a la otra emergencia. Gemelo, hackers. Se están dirigiendo a asistir una emergencia. Nos informan que se trata de un camás... Posiblemente cargado. Que se cayó al barranco, gente. Entonces toca ir a rescatarlo. En este caso... En este caso... MG está usando su grúa... A la que le apoda el Duende Verde. Y pues... No tiene la otra. Pero... Él cree que con esta será suficiente. El gemelo hacker trae una RAM que servirá para parar el tráfico mientras se hace la obra. De preferencia preferiremos dejar un carril abierto. Aunque... Si no se puede, pues tendremos que cerrar los dos. Y con carril me refiero a espacio donde cabe... Ayuda dice... A espacio donde cabe una camioneta. Con eso me refiero a carril. Si, efectivamente se trata de un camás cargado. Efectivamente. Espero que mi cuerda llegue muy bien. ¿Qué vas a hacer primero? Yo creo que primero lo voy a atar de atrás. ¡Chin! Tenemos muy poco espacio para maniobrar. Muy poco espacio gente. Muy poco espacio tenemos. Muy bien. Lo empezamos a jalar con el winch. Lo enganché de su parte trasera del camión. Si se pudiera enganchar de remolque sería fenomenal. Pero lo enganché de la parte trasera del camión. Con el fin de subirlo... Joder men, esto se empieza a reparar. Esto se empieza a reparar. Muy bien. Cambio de planes gente. Cambio de planes. Muy bien. Ahí está el gemelo tapando el tráfico. No el tráfico acá. No. Lo que intentaré hacer... Lo que intentaré hacer... Ay, ahí. Lo que intentaré hacer será subirlo más hacia... Acá. Muy bien. Ahí está bien. Metemos freno de mano. Metemos freno de mano y comenzamos a subir gente. Lo malo de esta grúa es que se repara, se para de manos. Pero lo bueno es que con la parte de atrás se detiene. ¿Saben? Con el parachoque trasero se detiene. Muy bien. Ya va para arriba, ya va para arriba. Ahora sí toca tratarlo de sacar remolcándolo. ¿Por qué razón? Pues porque si lo jalamos... A ver, a ver, ahí está, ahí está, ahí está. Si lo jalamos gente, pues no sé. Ahí está, ya lo... Ya lo medio sacamos, ya lo medio sacamos. El remolc que todavía está en el aire. Pero ya está concluida la operación gente. Ya está concluida la operación. A ver, me da permiso de reversear un poquitito. Ahí está, muy bien. Vamos a desengancharlo gente. Y otro cliente, otro cliente feliz gente. No duramos mucho tiempo, récord. Tres minutos y medio. Muy bien gente, nos informan que el vehículo no tiene gasolina. Se le pasó uno gemelo, se le pasó uno. Se le pasó uno, vamos a ayudarlo. Nos informan que el camán no tiene gasolina. Por lo que lo tendremos que remolcar hasta gasolinera. Pero gemelo, pues. Pero gemelo, ¿por qué concede el paso? Y lo choca. Todavía. Y lo choca. Pero gemelo, usted no sirve para grúa o para tránsito. Es que lo que tendría que haber hecho él fuera, era ponerse, joder ya voló. Lo que tendría que haber hecho él era ponerse en esta parte estrecha gente. Para yo poder maniobrar todo lo demás. Muy bien, lo que me gusta de esta grúa es que contiene dos direccionales más en los lados. En la llanta, en el, ah, no sé cómo se llama ese lugar. Pero es justo arriba de donde va la llanta delantera. Por los dos lados. Entonces, eso de cualquier ángulo se ve. Eso se ve a la hora de rebasar. Porque cuando va rebasando y lleva remolque no se ve muy bien la direccional trasera. Pero con este camión sí, porque le prende ahí. Entonces también cuando no se ve la de adelante ni la de atrás se ve esa. Es muy indicada, es muy indicable, saben, es muy indicable. Y ya se vino muy acá gente, ya se vino muy, pero muy acá. Espere men, espere, 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 espere. Esperemos, si se dañaran los camiones que mal gente. Espere, 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 espere. Muy bien. Y ya le vamos a acelerar aquí, aunque temo algo gente. Temo que aquí el camión se vaya para el agua. Temo que aquí el camión se vaya para el agua. Así que él sabrá si maniobra más o menos bien o no. Él tiene que maniobrar bien gente. Yo también, porque yo soy el que le da fuerza. Pero él tiene que hacer el mayor trabajo. Muy bien. Todo ese tráfico gente, todo ese tráfico son 3 camas y un carro pequeño. Y pues, es bastante complejo si hay tráfico presionando. Y más si no se esperan, saben. Más si no se esperan a que. Más si no se esperan a que pase, pasemos, a que pasemos. Aquí las cosas se complican porque es su vida, es su vida. Esta grúa tiene muy buena fama de gente. Yo esta grúa la utilizaba antes y era súper buena gente. Y lo sigue siendo. Es muy fuerte el camión. Y esa parte del chasis trasero donde van los focos y la placa. Como está muy salida, eso permite que al repararse no se haga totalmente ángulo en 90 grados, saben. Si me entienden. Eso para y impide de alguna forma que se derrape. Muy bien. Vamos a atender otra emergencia, gente. Vamos a atender otra emergencia. Esta es una emergencia simple, creo. Creo que es simple la cosa que se debe hacer aquí. Muy bien, jalamos con el cabestrante. Mientras el otro vehículo está esperando sin gasolina, lo jalamos con el cabestrante a este. Y nada, iban a causar otro accidente porque... Sí, 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 estaba visto. Estaba visto, gente. Muy bien, vamos por nuestro vehículo que estábamos remolcando. Ya nos quieren encerrar, parecen tiburones o qué onda. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, a ver. Ahí está, acepteme la solicitud, Mr. Troll. Muy bien. Vamos a empezar a jalar, vamos a empezar a jalar. Gemelo. Bueno, está haciendo bien su trabajo ahí, digámoslo así. No, ahí va a pasar otro accidente, man. Mal iría a estar aquí, gente. Y no puedo reversear porque tengo... Bueno, sí puedo, sí puedo. Vamos a reversear poquitín. Ahí está, no mucho, para no tensar mucho la cuerda. Reverseamos poquito por seguridad. Y, pues, nada, gente. A esperar a que se descongestione esto. Esperar a que se descongestione esto. Muy bien, gente. Muy bien, vamos a... Vamos a continuar, vamos a continuar. El objetivo y lo más pesado será llevarlo a la gasolinera. Será lo más pesado porque tengan en cuenta que mínimo es dos veces mi peso, ¿saben? O sea, mínimo es dos veces mi peso. Mucho camás, gente, mucho camás. Más bueno es el vehículo que se usa, pues, al empezar... Al empezar a jugar es el vehículo más accesible y que carga una cantidad decente. No, men, aquí hubo otro accidente. Es que las alas con gente que se está recién aprendiendo el juego. Es muy fácil que se caiga, gente. Esperemos que no le dé a la base. Y esperemos que no sea un carro muy pesado. Pero este men, ¿por qué se mete por ahí? No puede ser. Gemelo, pues mándenle cable. Ahí se mándenle cable. Sí se lo cancí a mandar. ¡Agárrese, agárrese! No, no se agarró. Y sí se lo mandé. No voy a decir que no porque ustedes miraron que sí se lo mandé. Se lo mandé de la parte delantera de mi camión a la parte trasera del suyo. A la parte media, más bien. Bueno, a la parte trasera del trailer del camión, perdón. Pero a la parte media de en sí todo el conjunto, ¿saben? Esos menes le tuvieron que dar a la base. Yo le iba a ayudar al... El Johanser no se agarró, no se agarró. Aquí es donde batallamos más porque no lo logramos subir casi mucho. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer es... Nos regresamos porque le estorbamos ese. Pero que me lo puede... Usted no hace su trabajo bien, amigo. No, 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 no. Ya lo jaló todo. Y se va como si nada pasara. La gente por lo menos se tiene que disculpar. O sea, yo digo que es lo que corresponde hacer. Y yo me estoy quedando sin gas. Espere, 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 espere. Que me quedo sin gas. No había checado, no había checado. No había checado. Muy bien. Ahí está. Es que todo un rescate, gente. Todo un rescate, pues. No, men, pero ponga freno de mano. No puede ser. MG, tú no le indicaste. No, pues no le indiqué. Pero tenía que haberlo puesto, pues. O sea, si tiene sentido común, tendría que haberlo puesto. Aunque se la pasamos, gente. Se la pasamos. El camión ya subió. El camión ya subió. Pero el remolque se complica. Se complica. Ay, se complican las cosas. Porque pesa dos veces lo de nosotros, gente. Tengan en cuenta que pesa dos veces lo que pesamos nosotros. Gemelo, por favor, pare el tráfico. Por favor. Bien, el tráfico. No, tenemos buena la situación está bien. La situación está muy bien. Aunque va a ser difícil sacar lo MG. Te tendría que haber puesto un poquito más a tu izquierda. Sí, la verdad que sí. Porque si no, el camión va a terminar pegando. El camión va a pegar. Ya pegó, ya pegó. Muy bien, gemelo. Para el tráfico allá adelante. Allá por el puente. Yo lo haría. Yo lo que haría. Debería parar el tráfico allá por el puente. Muy bien. Bastante fuerza que la que tiene este vehículo de grúa. El Duende Verde. Así le apodo yo. El Duende Verde. Muy bien. Allá viene un gas 66. Y espero que se espere. Las intermitentes saben para algo. Pero mucha gente no lo sabe interpretar. En sí mucha gente no sabe interpretar. Lo que son. Las intermitentes. Es como ese men que le valió un cacahuate. Le valió un cacahuate. Y... Eh... What? No jodas. La cámara otra vez. Bueno gente. Lo bueno que logramos que ya llegara la gas. Ahí ya le está dando gasolina. Chas bugueado. Chas bugueado. Cuidado. Estamos dirigiendo a otro... Eh... A otro... A otro accidente. ¿Qué pasó? Pues... Aquí... Ah men. Yo lo quería llevar. Nah. Nah men. Yo lo quería llevar. En serio así de rata. En serio así de ratonazo. Aparte como lo enganchó solo lo va a acabar tirando. ¿Sabes? No es que haiga mucho. Enganchese rápido eh men. Ya denle, ya denle ya. Circule tráfico, circule tráfico. ¿Pero qué vas a hacer gemelo? Gemelo pero no seas tonto. O sea... No seas tonto. Men. ¿Quién me lleva la gasolina? Pues yo. Pero... Primero que me despejen el tráfico. Muy bien gente. Hay que tener cuidado con... Eh... Mover estos carritos ya que son muy... Eh... Ligeros. Es más lo voy a subir con tracción trasera. Lo voy a subir así a todo con tracción trasera gente. Para ver qué tal. Nah men. Qué rápido. Un minuto... Cuarenta. Bueno un minuto contando el tiempo que... Eh... Que perdimos allá ¿verdad? Pero... Sí. Cuidado que ese camas de allá enfrente se cae. Ese camas de allá enfrente se cae seguro. Segurito. Segurito. Eh... Vieron. 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 Vamos otra. Vamos a otra gente. Ahí solo lo que se puede usar es winch. Y... Nada más. Y freno de mano pero el otro conductor. Muy bien. Me estoy dirigiendo a la escena. Muy bien. Eh... Pronto nuevas grúas. Yo que usted circularía. Ándele. Ándele por... Hasta yo la voy a llevar. Ándele. Por sonso. Por sonso ya lo andaba tirando yo al agua. MG pero tú te le acomodaste. Te le metiste simen. Pero siguió acelerando. Si hubiera... Si hubiera... Querido. Si... Si él hubiera querido hubiera dejado de acelerar muy bien. ¿De dónde lo vas a recuperar MG? Si lo recupero de la punta de adelante. Eh... Si lo paro pero... Tiende a rotar. ¿Sabes? Y... Eso... Eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno que rote MG? Eh... Porque... Va a quedar... Agarró del... De... Va a quedar todo el peso así para arriba. Pero vamos a ver. Vamos a... Vamos a probar enganchándole a parte de adelante. Vas a ver. Van a ver. Eso es lo que iba a pasar. Y ya... Ay... Pero ¿Para qué sé? Ah... Lo complicó todo. Lo complicó todo. Más de lo complicó que iba a ser. Ya lo complicó más. Ahora... Tengo que hacer varias cosas. Y no se agarra. Y no se agarra el men. Pero agárrese pues... Nah gente. Se salió. Se salió. Rescate fallido. Pero bueno. Vamos a esperar. Si pasa algo más. En cinco minutos. Y si no ya. Mañana. O en una ocasión más. Continuaremos. Ya con todo el equipo. Porque los muchachos. Eh... No. Ni uno estaba disponible. Para grabar. Ni uno de las grúas. Estaba disponible. Para atender rescate. Así que yo me tuve que traer otro camión. Para probarlo. Y el gemelo. Pues si está disponible. Pero recuerden que esa es grúa de tres toneladas. Y pues que hasta un viento la voltea. ¿Saben? Es más que nada como tránsito. Vamos a ver si pasa algo más o no. Gente. Nos informan que otro camás. Tuvo. Eh... Solo pidió. Si lo... Solo pidió ayuda. Pero no sé. No sé muy bien. Porque está en el signo de cajas. A lo mejor está bugueado o algo así. Vamos a hacer la recuperación. Bueno. Vamos a tratar de hacer la recuperación. Puede ser escolta. Si ser escolta. Si jefe. No sé quién eres. La verdad. Run run. No sé quién eres. Pero mientras sirvas como tapar o desviar el tráfico mejor que el gemelo. Adelante. Muy bien. Nos estamos dirigiendo a donde está la escena. Lo malo de este carro. Digamos que esta velocidad. Eh... No es mala. Pero... Eh... Tampoco... Buena. Es una velocidad normal. Digámoslo así. Aunque se requeriría que corrieran mal los vehículos. ¿Qué le pasó? Nada. Está bien. Se pidió ayuda. ¿Qué? ¿Qué? Ah, me quedé sin gasolina. Ah, ya, 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 ya. Muy bien. Dos llevadas a la gasolinera del mismo auto. Y si se fijan. No es el mismo jugador. Por si algunos dicen. MG. Es un montaje o algo así. No es el mismo jugador, chicos. Es... Es otro y totalmente diferente. Ya que aquel se llamaba Juan. A ver, vamos a tensar la cuerda. Y vamos a ajustarla. Lo que estoy haciendo ahorita es ajustar la cuerda para no jalonearme mucho. Ahí está. Más o menos eso. Está bien. Así me alejo otros dos metros. Y... Eh... Así me alejo otros dos metros. Y nada. Está bastante pesado, gente. Sobre todo no puedo agarrar mucha tracción, digámoslo así. Porque como voy de lado, eh... Tiene que... Tengo que ir derecho, ¿saben? Me quedé sin gasolina. Uf, men. Soy... Si trajera mi... Uf, uf. En un ratito lo llevaba. Vamos a batallarle poquito y llevándolo aquí. Pero... Eh... Poco a poquito se hace... Poco a poquito se hace todo, gente. No se apuren. ¡Nah! ¿Por qué? ¡Nah! Me mandó hasta atrás otra vez. Eh... Quiero escribir, pero no puedo. Ahí viene otra vez. No puede ser. Eh... Muy bien. Ay, prendo intermitentes. Sí, prendo intermitentes. Porque aunque no... Eh... Algunos jugadores no las respetan. Ya con eso les doy a entender que hay algo... Hay algo mal. Muy bien. Run, run. Le voy a decir... Sí, run, run. Sí, sí, sí. Sí puede ser escolta. Muy bien. Sí puede ser escolta, gente. Estamos... Eh... No... No batallando, pero... Esto no es, digamos, batallar, pero sí se resiste el camión. Es mucho... Es peso, ¿saben? Es peso. No sé a cuál gasolinera lo voy a llevar porque para llegar a las dos... Si lo intento llevar a la que fui ahorita, es lo mismo, voy a tener que jalarlo, voy a tener que batallar y si lo intento llevar a la otra igual tengo que pasar por esa subida. Entonces, lo más opcional sería llevarlo a la primera, lo más lógico sería llevarlo a la primera y subirlo por medio de cabestrante y freno de mano, que es la opción que se usa cuando no se puede remolcar. Normalmente a mí es de gustos, ¿saben? Es de gustos, pero yo como quiero que se vea... No sé si se vea mejor o no, pero siento que se ve mejor sacarlos del hoyo con el cabestrante. ¿Saben? Con el cabestrante y... Este... Que pinche vato. Siento que es mejor sacarlos con el cabestrante y ya después de sacarlos, si ocupan gasolina o algo, ya remolcarlos con... Con otra cosa. No, gente, que gente tan... Juan, lo voy a sacar. O voy a intentarlo más bien. Páreme ese sil, gemelo, pero pare a ese sil. Pero gemelo, pare ese sil. No, gente, caso perdido. Es pobre Juan, caso perdido. Todo por el médico gas 76. Pero estoy preparado para tomarle captura. No, si me chocaba estaba preparadísimo yo para tomarle captura, gente. Preparadísimo que estaba, ya hasta tenía todo lo de la captura ya listo. Muy bien, Juan. Muy bien, Juan. Vamos a intentar darle vuelta. Vamos a intentar darle vuelta. Y nada, a ver. Mira, no va a alcanzar a dar la vuelta, pero vamos a ver si así por medio de jalones... Ay, está así por medio de jalones y si se pudo. Muy bien, este sil, con que se quede quieto, todo está bien, Juan. Usted diríjalo. Usted diríjalo, amigo. Usted diríjalo. Muy bien, gente. Somos un convoy de tres. El gemelo... Bueno, tampoco es que el gemelo pueda hacer algo, ¿verdad? Para pararlo. Pero se tiene que poner en posición tapando los carriles. Esto está alargadísimo, gente. No, ya me caí por donde no quería ir. No queríme por aquí, pero ya toca... Ya que nos vinimos por aquí, pues no queda de otra, ¿saben? No queda de otra. De cualquier forma, a cualquier gasolinera que lo lleve, tengo que atravesar esa subida de ahí a la izquierda. Entonces, pues no es que... Ese mena está rebasando por la... Ha está rebasando por la mugre derecha. Rebasando por la derecha. No, la gente me impresiona cada vez más, ¿eh? La gente me impresiona cada vez más, gente. Bueno, aquí que hay de bajadita, vamos a intentar sacarle velocidad al camión. Vamos a intentar sacarle velocidad. Sí, al parecer ya no se jalonea tanto. Ahí está otro jalón. Otro jalón. Por la derecha... Por la izquierda. Es por su derecha que debe ir uno, gente. Muy bien, espero que usted se abra, ¿eh? Porque yo me estoy abriendo. Ahí está, muy bien, ya la hizo, ya la hizo ahí. Y me estoy quedando otra vez sin gas. Vamos a tener que soltarlo ahorita y ir a recargar más... Más adelante, muy bien. Suerte, Mejedi, dice el gemelo. Gracias, parce. Gracias. No sé si me des la gas para llegar o no, pero bueno. Uf, gente, aquí la cosa va a estar difícil. La cosa está difícil aquí. Y más... Ándele, por sonso, por sonso. ¿Para qué se deja ir por donde no... Por donde no debe? Con este no estoy batallando tanto y como con el otro... ¡Naaa! ¿Cómo es posible? ¡Naaa, guacho! ¡Naaa! ¿Cómo tan cerca me voy a quedar, gente? A ver, a ver. Creo que llegamos, creo que llegamos. Sí. Muy bien, milagro. Aquí ya lo jalamos con cabestrante, gente. Lo siento si le estorbo al Osh, Osh. De veras que sí le pesa la subida, entonces, eh. De veras que sí le pesa la subida a... A... Al Camás. Toca subirlo por medio de cabestrante y nada más. Ahí está. O es que tiene freno de mano, gente, me pregunto yo. O es que tiene freno de mano. ¿Pero por qué se suelta, pues? Muy bien, ahí está. Lo empezamos a jalar y creo que ya... Creo que ya debe de haber quitado el freno de mano. Sí, creo que sí, ya lo quitó. Aunque no estoy seguro, pero ¿por qué no avanza, pues? ¿Pues? Ya que... Ay, gente, muchos desastres. Si la gente fuera un poquito más... Eh... Honesta para manejar. Más honesta que diga, más ordenada. Todo sería mejor, gente. Pero bueno, otro día más. El primer día de esta serie, gente. Y pues nada. Adiós.